Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Amigos, el día de hoy les traigo 30 cosas que no sabías hace 5 minutos, parte 3. Número 1. Existe un edificio en Japón, el cual es atravesado por una autopista. Sí, por el Gate Tower, ubicado en la ciudad de Osaka, pasa una autopista a través de los pisos 5, 6 y 7. Número 2. El récord mundial del tiro con arco, más largo y preciso, es de 283 metros y fue implantado por Matt Stussman, quien es un atleta paraolímpico, el cual nació sin brazos. Número 3. Siguiendo con los récords mundiales, Lázaro Scheller es un atleta extremo que implantó el récord para el salto más alto de tierra al agua. Su salto fue de nada más y nada menos que 58,8 metros y lo estableció en 2015 desde un acantilado en Suiza. Número 4. La tortuga Mary River o el Usor macrurus es endémica del sureste de Queensland, en Australia, y también se le conoce como tortuga de pelo verde, ya que muchos especímenes están cubiertos por brotes de algas que crecen en su cuerpo y su cabeza. Número 5. Apuesto a que siempre has llamado a este símbolo como el signo de división, pero aunque no lo creas, tiene nombre y es óbelo. Número 6. La isla Batju de las Maldivas es conocida como mar de estrellas. Esto se debe a que existe un organismo conocido como dinoflagelado que produce el fenómeno de bioluminescencia, gracias a una reacción química con el oxígeno del aire, lo que produce este hermoso espectáculo. Número 7. Ella es Casey Depecoli, la primera mujer que ha viajado a todos los países del mundo, y además la persona que lo ha hecho en menos tiempo. Su largo viaje a través de 196 naciones soberanas duró 18 meses y 26 días. Número 8. El Hueta Gigante es quizás el insecto más grande del mundo. Los machos pueden pesar entre 20 y 30 gramos, mientras que las hembras pueden llegar a pesar hasta unos 40 gramos, y pueden tener una longitud de más de 10 centímetros. Estos insectos habitan en Nueva Zelanda. Número 9. Castroville es un pueblo rural de California que cultiva una gran cantidad de alcachofas. Incluso ha sido apodado la capital mundial de la alcachofa, porque cultiva el 99,9% de todas las alcachofas comercializadas. Esto gracias a su buena condición climática durante todo el año. De hecho, en 1947, la actriz Marilyn Monroe fue nombrada como la primera reina de la alcachofa en el festival de este pueblo. Número 10. La especie de aves salvajes más abundantes del planeta es el kelia común o tejedor de pico rojo. Este se llega a desplazar en grupos de hasta 100.000 individuos, lo que los convierte en una masa de picos y plumas, que puede llegar a cubrir el sol cuando sobrevuelan tu cabeza. Así que, aunque no haya kelias de pico rojo en tu vecindario, no significa que no existan en abundancia. Número 11. ¿Sabías que el ansia de comer hielo es conocida como pagofagia? La ingesta compulsiva de hielo puede no ser solo un tic nervioso, sino una forma de enfriar la inflamación en la boca causada por la falta de hierro. Específicamente, un síntoma de anemia por deficiencia de hierro. Número 12. La plastia de rotación magnes es un procedimiento quirúrgico en el cual se extirpa la parte inferior del fémur, la rodilla y la parte superior de la tibia. Luego de esto, la parte inferior de la pierna, es decir, un poco más arriba del tobillo, se gira 180 grados y se une a la parte superior de la pierna. Este procedimiento se utiliza como tratamiento en el cáncer de Wes y permite al paciente utilizar prótesis una vez superada la enfermedad. Número 13. El legado genético de Genghis Khan. Este líder del imperio mongol engendró innumerables hijos. Y aunque es posible que nunca sepamos exactamente cuántos descendientes tuvo, los científicos ahora creen que alrededor de uno de cada 200 hombres, o lo que es lo mismo, unos 16 millones de personas, son descendientes directos de Genghis Khan. Número 14. La próxima vez que tengas ganas de darte un chapuzón en el mar, lo mejor es que no te detengas a pensar en el hecho de que el agua puede albergar casi 200.000 tipos diferentes de virus. Sé que esto puede sonar aterrador, pero Matthew Sullivan, microbiólogo de la Universidad Estatal de Ohio, quien fue el autor principal de esta investigación, comenta que los microbios del océano absorben la mitad del dióxido de carbono que emitimos los humanos, por lo que los virus probablemente controlan este proceso, mitigando así el impacto climático de los humanos. Número 15. No sé si eres fanático de Harry Potter, pero apuesto a que alguna vez has escuchado sobre esta historia. Al igual que dos científicos que en 2016 hallaron una especie de araña en la India, y al verla la nombraron Eribeoxia griffindori. Esto por su parecido con el sombrero seleccionador de Godric Gryffindor, personaje de la saga Harry Potter. Número 16. Mientras que algunos países tienen cientos de años de antigüedad, Sudán del Sur es el país más joven del mundo. Ubicado en el norte de África, obtuvo su independencia tras un referéndum, en el que el 98,3% de la población votó a favor el 9 de julio del 2011, siendo este el país más joven y frágil del mundo. Número 17. Algunos cruceros tienen en sus salas de juegos mesas de pool giroscópicas. Esto permite que sin importar el movimiento del barco debido al oleaje, se pueda jugar sin problemas sobre la mesa. Número 18. Ese olor tan agradable después de la lluvia se llama Petrichor, y éste proviene de un exudado de plantas oleaginosas que se seca en el suelo. Cuando llueve, el aceite se combina con un subproducto de un tipo de bacteria para producir el olor. Número 19. El grito de este cuadro pintado por el noruego Edvard Munch. Existen en total 4 versiones. La versión más famosa es la segunda, la cual fue completada en 1893, y se encuentra en la Galería Nacional de Noruega. Número 20. La moneda más cara del mundo, conocida como el Double Eagle, en 1933, era una moneda de 20 dólares estadounidenses, hecha de oro que nunca entró en circulación, pero sí pasó por las manos de algunos propietarios notables, incluido el rey de Egipto. Fue subastada en 2002 por la asombrosa cantidad de 7.6 millones de dólares, y otros 20 dólares por su valor nominal, para convertirse en la moneda más cara jamás vendida en una subasta. Número 21. En Japón inventaron una cerveza hecha con excrementos de elefante. Para obtenerla, se alimenta a los elefantes con granos de café, y después, cuidadosamente, son retirados de los desechos sólidos del proceso de digestión. Esta técnica es utilizada por la cervecería Sank-Gelland, donde la cerveza negra es denominada un konokuru. Número 22. El queso azul puede cambiar tus sueños. El queso es un aminoácido, llamado trictofano, debido a la leche con la que es preparado. Es conocido por promover la liberación de serotonina. Esto podría explicar por qué al ingerir queso azul, facilita los sueños estrambóticos. Número 23. Solo hay tres países en el mundo que no usan el sistema métrico. Hoy en día son Myanmar, Liberia y Estados Unidos. Mientras que los más de 200 países del mundo utilizan el sistema métrico para describir unidades, como la longitud o la masa. Número 24. La mimosa púdica es una planta con un peculiar sistema de defensa ante los depredadores. Esta, al mínimo contacto, es capaz de contraer sus hojas y simular estar completamente marchita. Se puede encontrar en selvas tropicales de América y África. Número 25. El camaleón Broquesia micra es considerado el rectil más pequeño del mundo. Miden menos de 29 milímetros de largo. Número 26. El ají Dragon's Bread, conocido como aliento de dragón, es el pimiento más picante del mundo. Es un picante mortal, ya que uno podría causar un tipo de shock anafiláctico, quemando las vías respiratorias y cerrándolas. Aún se está esperando la carta de confirmación y nombramiento en el libro de los récord Guinness. Número 27. Santa Cruz del Islote. En el archipiélago de San Bernardo, frente a la costa de Colombia, es la isla más densamente poblada del mundo. Con tan solo el tamaño de dos campos de fútbol, tiene cuatro calles principales y diez vecindarios. Con una población de 500 personas y 155 casas. Este pedacito de tierra, perdido en el mar Caribe, en aguas del Golfo de Morrosquillo, pertenece a Cartagena de Indias. Número 28. El topónimo más largo del planeta. Tiene 85 letras y está ubicada en Nueva Zelanda. Una localidad que no pasa desapercibida por los turistas, debido al nombre más largo e impronunciable del mundo. Número 29. Solo dos países utilizan color morado en sus banderas. Estas son la bandera de Nicaragua, que presenta un arcoiris en el centro, que incluye una banda de color púrpura. Mientras que la bandera de Dominica cuenta con una imagen de un loro cicerú, un pájaro con plumas de color púrpura. Número 30. En Filipinas, existe un volcán que está dentro de una isla, que a su vez está dentro de un lago. Es decir, en Filipinas, encontrarás Volcan Point, una isla dentro del lago Main Crater. Y este se encuentra en la isla Volcano, que a su vez está en el lago Tado. Y finalmente, este se localiza en la isla de Luzon. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!